Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas, comenzamos con la información deportiva, independiente del valle, quiere seguir en pelea por ganar la fase 1 de la liga pro. En esta ocasión remontó y venció 3 por 1 al centro deportivo Olmedo en el estadio Olímpico de Río Bamba, los rayados se fueron al descanso perdiendo con el marcador de 1-0 tras el gol anotado por Jaime Ayovic al minuto 44. Ya para el segundo tiempo vendría la remontada para independiente del valle, el gol del empate lo marcaría Lorenzo Farabelli al minuto 53 de penal. Luego Cristian Ortiz marcarían un doblete al minuto 62 y 69 dejando el marcador 3-1. En el estadio Olímpico de Atahualpa por la fecha 12 de liga pro, Universidad Católica les dio la visita de Delfín Sporting Club, donde los camaradas no pudo con el cetáceo y perdió 1-0. El único gol del partido llegarían en el segundo tiempo al minuto 69, Joan Ortiz anotaba. Bueno amigos, eso es todo por hoy, si quieres estar atento de toda la información deportiva, suscríbete a la cancha. Chau.